El partido fue bueno, entretenido, nos divertimos entre todo el equipo. Hicimos, empezamos el primer tiempo jugando más o menos los chicos que habíamos terminado el partido pasado y después en el segundo tiempo entramos, entraron los otros chicos que faltaban entrar y bueno, terminó, no sé cuándo salimos. 8 a 11 creo que fue el resultado. Bueno, siempre fueron al frente, Lucas. Sí, siempre fuimos al frente, en un momento se acercaron, pero pudimos encontrar el juego de nuevo y pasamos al frente otra vez. Bueno, ¿tiene ventaja en esto del handball por ser jugador de básquet, vos, en el caso tuyo, por ejemplo? No sé, lo mismo nomás. Con tal de tener habilidad y ganar jugar, todo se puede hacer. Y Nico, y bueno, ¿el equipo es el mismo que jugó a Estudiantina en Avellaneda? Sí, claro, claro, era el mismo equipo, el mismo equipo que salimos campeón de la Estudiantina en Avellaneda. ¿A quién le ganaron aquí en Avellaneda? Al Roberto, a la industrial y a la escuela de Barrio del Grano. ¿Cuatro equipos eran en total? Sí, cuatro equipos en total. Bueno, y cuénteme, ¿les interesó desde un principio esto de jugar contra un equipo de Reconquista? ¿Sabían contra quién jugaba? Siempre, siempre fue. Sí, íbamos para jugar contra un equipo de Reconquista que iba a ser lo más divertido. Y aparte, como la rivalidad, en través de Daniel Reconquista, creímos que iba a ser muy importante. Y cuéntame, ¿el rival que les tocó, Instituto, se hablaba en un principio porque el que ganó la mayor fue el Colegio de San José? ¿Sabían algo de ellos? No, no conocíamos el equipo, porque nosotros veníamos y jugábamos contra el otro y aparecíamos y no estaban, así que no conocíamos ni uno de ellos. ¿No sabían ninguno? ¿Y cómo se juega el Humboldt si no se conoce al rival, si no se sabe? En equipo, en equipo y, no sé, sí, en equipo. Apoyándose entre todos los compañeros y divirtiéndose lo más importante para poder llegar adelante.